Lo que dice de un cierto punto del suelo es el árbol bajo un ángulo de 60 grados. El árbol... 60 grados. A todo esto le llama X. Y dice... ¿Bajo qué ángulo se verá colocándose a una distancia 2? Entonces, es cierto, es 2X. Yo pido en que calcula esto. Este ángulo, evidentemente. Este ángulo, vamos a llamar alfa. Ojalá hay una estrategia. La estrategia de la tangente, que se llama el gato. Sirve para todo. La tangente, ¿bajo? Tú dices. Esto le llamo Y. Bueno, ¿no? No sé. Vamos a ver. Tangente de 60 igual a... Y partido de X. Y ahora tangente es que tenga otra incógnita. Tangente de alfa sería... Y partido de X. Y partido de X. Y lo que he puesto... Y lo que he puesto... X coseno de 60 igual que 2X coseno de azul. Es que lo he puesto aquí. A ver. Dato. Descuale. ahí vale la igual a la 2 y la x la pasa aquí dividiendo se queda tangente de 60 igual a 2 por tangente de alfa o sea tangente de alfa igual a tangente de 60 más 2 tangente del 50 pero como senta alfa igual a tangente 40 con un centímetro kne la queda bueno que tenía una pequeña variación